Estamos en vivo en nuestro canal de Sally Guatemala en Instagram. La verdad es que es un gusto poderlo saludar como todos los guiones que nos hemos estado haciendo. Queremos enseñarles un diseño muy fácil y muy rápido con la mejor marca que es Jellish. Saben que Jellish lo encuentran en todas las tiendas de Sally, en Maja, César Gustavo, en zona 15, zona 10 y en Ciudad de Cisne y en Basics. Estamos en Guatemala, si tienen alguna duda o comentario pueden escribirnos a este Instagram o ubicarnos directamente en Facebook en la página de Jellish Guatemala. Vamos a hacer este diseño. Es súper rápido, muy práctico y muy colorido para esta época de verano. Colores muy fuertes y muy neón. Tengo una base lista con mi color Artifreeze que es el color blanco. Y lo que voy a hacer es usar tres colores de la colección Street Beat que son colores neón y el Carnaval Hangover y el amarillo que es el Coco Cabana Banana. Entonces lo único que hago es colocar los colores. Voy a ir tomando al azar, no voy a tomar así en orden, sino voy a ir haciendo manchitas con la misma brochita de mis colores. Empiezo a hacer manchitas con los colores. Tomo el próximo. Muy, muy, muy poquita cantidad, muy poquito producto porque ya saben que si colocan mucho pueden correr el riesgo de que se llegue a craquelar o levantar muy rápido. Tomo los colores y empiezan a ubicarlos en diferentes áreas de su tipo, de su uña. Tomo el siguiente color. Este color es de la colección Street Beat, también igual que el verde. Solamente hago manchitas, nada más. No hago otra cosa. Tomo el siguiente color. Ustedes van decidiendo dónde ubicarlo. Inclusive si quieren cambiar colores pueden hacerlo. Pueden utilizar otros tonos de colores, no necesariamente estos, pero pues estamos en verano entonces queremos usar colores un poquito llamativos para que estemos de acuerdo a la época. Ok, ya tengo esto listo. Voy a llevar a la lámpara. 30 segunditos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden decir y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo. Si quieren visitarnos, estamos en las tiendas de Sally, en Guatemala, en Majadas, en San Cristóbal, en Zona 10, en Zona 15. Y pues con muchísimo gusto vamos a poder ir a la frente. Vamos a esperar los 30 segunditos y vamos a volver a repetir el mismo proceso para que los colores puedan tener mucha más intensidad. Como les digo, este diseño no lo pueden hacer, lo pueden hacer o con colores neón o también con colores pastel, se vería precioso también. Y volvemos a repetir lo mismo. Y vean ya entonces, obviamente, toma muchísimo más intensidad nuestros colores. Aparte de que estos colores están preciosos para la temporada. Tengo los colores, trato de hacerlo en el mismo lugar y si no, pues no importa. Tomo otro. La idea también es tomar muy poquito producto, no necesitan tanto... Si se llega a pasar como lo que pasó ahorita, no hay problema, retiran un poquito y no hay problema. Solamente lo riegan un poquito y ya se va. Y con el siguiente color. Pueden colocarlo en diferentes lugares que no hay ningún problema. Pero si es muy, muy, muy poquito producto. No crean que van a gastar mucho. Listo. Llevamos la lámpara nuevamente 30 segunditos. Y alguien nos quiere decidir si lo hacemos con blanco o con negro. El primer comentario, lo hacemos blanco o negro. Ustedes deciden. Si no decidimos nosotros. Pero si alguien nos puede decir, mucho mejor. A ver si alguien lo dice. A ver si alguien lo dice. A ver si alguien lo dice. A ver si alguien nos quiere responder. Esperamos un ratito, si no decidimos. O mi camarógrafo estrella decide. Esperamos un ratito. ¿Negro? Negro. Negro. Yeah, negro. Ok. Entonces tomamos nuestro black shadow. Y esa es la que vamos a utilizar. Gracias. ¿Quién respondió? W. Godínez 2. Ok. Gracias. Godínez 2. Ok. Entonces voy a tomar uno de mis pincelitos. Y voy a empezar a hacer el diseño. Yo aquí hice líneas. Pueden hacer lo que ustedes gusten. No necesariamente. Saben que nuestra idea es de verdad. Solo darles una idea, una base. Y ustedes pueden ir jugando con su creatividad. Empiezo haciendo el marquito. De mi uña. Si quieren dejarlo solo con el marquito. Perfecto. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Si quieren ver más videos, también tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden suscribirse y ver los videos anteriores. Ya hice el marquito de mi uña y empiezo a hacer trazos. Puedo hacer líneas. Pueden hacer lo que ustedes gusten. Voy a hacer otro trazo acá. Igual, si sienten que la capa del Black Shadow está muy traslúcido, pueden introducirlo a la lámpara y volver a repetir. Pregúntame, Eli Vázquez, que ¿cómo aparecemos en YouTube? Como Sally Guatemala. Sally Guatemala. Y ahí aparecen varios videos de los viernes. Los viernes a la una en punto en nuestra página de Facebook de Jellish Guatemala. Hacemos tutoriales en vivo donde les enseñamos a que ustedes puedan decorar sus uñas con la mejor marca que es Jellish. Vean, solo estoy haciendo trazos. Vamos inclusive a rellenar algunas áreas para que se vea diferente. Ustedes pueden hacer de verdad todo lo que ustedes se puedan imaginar. No necesariamente tienen que hacer este diseño. Voy a hacer como ustedes gusten. Vean que lindo se ve. Si lo sienten muy traslúcido, el color Black Shadow, pueden repetir el mismo proceso. Llevamos a la lámpara 30 segunditos. Recuerden siempre de verificar el tiempo de curado en sus lámparas. Porque la mejor opción, pues obviamente, es utilizar una lámpara LED que cura en 30 segundos. En la de nosotros es la 18G. Y obviamente, pues esta es para uso profesional y uso de salud. Pero tenemos varias lámparas para uso personal que curan en 40 segundos. La lámpara que ustedes tengan, solo verifiquen bien el tiempo. Siempre vean las instrucciones en la parte de atrás de sus gelis, donde les dice cuánto tiempo debe de curarse. Puede ser en lámpara UV, sí, pero mayor a 36 watts. Si gustan, pueden repetir el Black Shadow. Si no lo dejamos así. Y podemos hacerlo, vamos a hacerlo mate. Van a ver qué lindo se va a ver con Top It Off Mate. Este, Top It Off Mate. Y voy a unirlo. Voy a aplicárselo. Y vean qué lindo se va a ver. A mí me encanta, la verdad, tener estos tonos porque se ven muy, muy, muy de la época, muy de verano. Se ven preciosos y pueden combinar con cualquier tipo de ropa, la verdad. Vamos a llevar la lámpara igual 30 segundos. Y de verdad, pueden utilizar cualquiera de los dos. Tanto el Top It Off normal, como su Top It Off Mate. Ustedes decidan. En esta ocasión vamos a usar este, porque el que tengo ya acá es con mi Top It Off normal. Es con brillo. Entonces vamos a hacer la opción diferente de hacerlo con Top It Off Mate. Ahorita que salga de lámpara vamos a tener un algodoncito y humedecido con Cleanse. Ya saben que lo mejor es utilizar el Cleanse. No un alcohol normal porque pueden deshidratar un poquito la piel de su clienta o la de ustedes. Ok, vean esto. Acá sale brilloso. Pero ahorita que retiremos la capita de inhibición va a cambiar completamente. Solo frotamos para retirar la capita de inhibición. Siempre por la parte de abajo si su uña es larga. Y vean que lindo se ve. Espero que se pueda apreciar bien el cambio entre el mate y el brillo. Y eso es todo, vean. Súper simple y sencillo. Si quieren hacerlo en blanco, pueden hacerlo en blanco también. O con el color que ustedes quieran. Con colores pastel, con colores rojos. Pueden jugar con varios colores. La verdad es que nuestra intención es solo traerles ideas para que ustedes puedan empezarse a diseñar sus uñas. O si quieren salón, pues incrementar sus ventas. Obviamente oficiándole a sus clientes un buen servicio. Con lo mejor que marca que es Yelish. Y ya saben que la encuentran en todas las tiendas de Sally en Guatemala. En zona 10, en zona 15, en Ajá, en San Cristóbal. Y pues nos pueden escribir inbox o nos pueden buscar en la página de Facebook de Yelish Guatemala. O Sally Guatemala. Es un gusto poderles saludar como todos los viernes que lo hemos estado haciendo. Mi nombre es Gabriela Barrientos. Que les den los bendiga y que les den la semana. Bye.